Bueno, representante Juan Carlos Rivera, representante por el Partido Conservador en el Departamento de Risaralda. ¿Cómo va ese trabajo en la Cámara de Representantes? Bueno, Freddy, un saludo muy especial a todos sus seguidores. En la Cámara de Representantes ahora se está en extras con el tema del Plan Nacional de Desarrollo. En la Comisión Primera, la cual pertenezco, yo pertenecía a la Cuarta hace el periodo pasado, hoy estoy en la Primera, se hizo un análisis del Plan de Desarrollo, se nombró una subcomisión con el fin de que presentáramos unas proposiciones al Plan de Desarrollo. En este Plan de Desarrollo nos hemos reunido todos los congresistas de Risaralda con unos temas específicos, temas del aeropuerto, el acceso vial al aeropuerto y otras obras de infraestructura de los diferentes municipios. Hubo una reunión en el Centro de Convenciones con todos los alcaldes para que pasaran sus propuestas para incluirla en el Plan de Desarrollo. Vamos a ver qué logramos de todo esto. Voy a presentar unas proposiciones la próxima semana con el fin de dinamizar y que queden plasmados todos estos con el Plan de Desarrollo, pero son conjuntas también con los demás congresistas. Metámonos en el tema de Risaralda. ¿Hay crisis en el Partido Conservador? No. Yo lo expresé ayer en varias entrevistas. El doctor Francisco Valencia, un gran elemento como persona, como ser humano, como político, como dirigente empresarial, tomó la decisión de no participar dentro del Partido Conservador ni inscribirse para la elección de gobernador y candidato único de nuestro partido. Eso es muy respetable. Esto es un país democrático y el que piense que ese no es el camino a seguir para llegar a su objetivo, pues tiene toda la capacidad de resolver su situación y él piensa que es mejor por firmas. Entonces, nosotros hemos planteado que hay tres precandidatos, Diego Naranjo, Álvaro Arias y estaba el doctor Francisco Valencia. Ya no es precandidato por lo manifestado ayer en su rueda de prensa dentro del Partido Conservador. Entra a jugar, sí, otra persona que ha, digamos, hecho unos comentarios alusivos a la escogencia del candidato dentro del Partido Conservador, que es la doctora Juliana Enciso. Ella ha dicho que no está de acuerdo con una encuesta, que todo debe ser por una consulta interna o por otro mecanismo diferente a la encuesta o convención. Hoy se ha ampliado el plazo dentro del Partido Conservador hasta el 30 de abril, desde el día anterior la aprobada por la Directoría Nacional Conservadora. Por lo tanto, hay que esperar. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy no se ha escrito nadie a la gobernación del departamento. A hoy, estamos hablando un viernes por la tarde, el viernes primero de marzo. Hoy se vencía el plazo inicial. Ya inicia hasta el 30. Entonces, si no hay todavía inscritos dentro del tema de gobernación, si los hay inscritos para la asamblea, consejos, alcaldías, eso sí hay. Tenemos que esperar. ¿Qué se van a inscribir? Y cuál, cerradas las inscripciones, se van a tomar las decisiones respectivas para sacar un candidato único. Eso es. Pero divisiones no hay internas. Hay una muy buena relación. Obviamente es normal que se sucedan discusiones dentro del partido, discusiones de todos los temas. Pero el único que se ha pronunciado oficialmente y que se aparta del Partido Conservador para salir por firma es el doctor Francisco Valencia. Doctor Rivera, pero esa encuesta de la que se hablaba, de la que se iba a hacer por estudios ya, ¿eso estaba pactado o no? No, eso se había planteado, pero al momento en que se inscribieran ya los candidatos y supiéramos cuántos candidatos estaban precandidatos inscritos a la gobernación. Hoy ampliaron el plazo. No hay nadie inscritos. Entonces, tenemos que esperar para tomar una decisión. Porque hoy pueden ser dos, o puede ser uno, o pueden ser cuatro o cinco el 30 de abril. Nadie, usted sabe que la persona que se considera militante del Partido Conservador y cree tener la capacidad de ser candidato a la gobernación, se puede inscribir. Por eso están abiertas las inscripciones. Entonces, debemos tener un compás de espera. ¿Tiene tanto poder la doctora Juliana Enciso como para desbaratar una encuesta de la que ya estaba marchando? No, ella ha sido respetuosa, yo tengo que considerarlo así. Ella simplemente dice que plantea una opinión de ella como persona que está dentro del Partido Conservador. Pero ella no está desbaratando absolutamente nada. Simplemente es una decisión de Francisco Valencia de retirarse por firmas y esa es una decisión que solo le compete a él y a su equipo de trabajo. Quería preguntarle finalmente al doctor Juan Carlos Rivera del tema Dos Quebradas. El doctor Diego Naranjo, precandidato conservador a la gobernación, dijo que Dos Quebradas se merece unas disculpas del Partido Conservador y que el movimiento del conservatismo se abstenga de participar en los próximos comicios a Dos Quebradas. ¿Usted cree que eso...? Yo no había escuchado eso, me asombra. Simplemente, mire, primero hay solidaridad hacia Fernando Muñoz porque nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio. Eso lo he dicho reiteradamente. Y son los órganos competentes quienes deciden si es culpable o no. Antes nosotros no podemos juzgar a nadie ni decir que el partido tiene unas disculpas. Obviamente se suceden hechos lamentables para Dos Quebradas. Situación que tuvimos tres meses de interinidad antes de que se nombrara al doctor Luis Eduardo, al ingeniero Luis Eduardo como alcalde encargado. Pero yo pienso que, ¿por qué nosotros debemos decir? Nosotros le hemos dado a la cara a Dos Quebradas. Se sucede un hecho lamentable, hay un caos administrativo e interno y también político hacia la clase dirigente, pero también nosotros. Hoy estamos en cabeza de una persona que está nombrando, el señor gobernador nombra de una terna y es una persona que va a encauzar los temas de Dos Quebradas. Pero yo no puedo condenar hoy, me excusa el doctor Naranjo por la expresión, al doctor Fernando Muñoz, al alcalde, porque nunca lo han declarado culpable a unos hechos que se presentaron lastimosamente, pero en la justicia la prospera. ¿En ese orden de ideas tiene de pronto usted ya en la cabeza un candidato conservador para la alcaldía? No, esos son temas que son coyunturales. Yo le digo hasta el 30 de marzo. A hoy no se ha escrito nadie tampoco para la alcaldía de Dos Quebradas. Dos Quebradas sí no se puede desconocer y no puedo tapar el sol con las manos. Hay una crisis política y administrativa, claro, obviamente. Ha habido situaciones difíciles no solo para el partido conservador, para otros partidos también y otros dirigentes. Pero hay que seguir adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Dos Quebradas es el cuarto municipio del eje cafetero. Pues sacar adelante proyectos importantes como son los proyectos viales que estaban establecidos para descongestionar y mejorar la movilidad de Dos Quebradas. Trabajar en la descomposición social que ha tenido Dos Quebradas en ciertos sectores por los temas de inseguridad o consumo de estupefacientes. Y seguir adelante hacia que sea un municipio cada vez con mejor perspectiva, con mejor situación económica y nosotros buscando que la confianza vuelva y se retome hacia la clase dirigente. Errores. Todos somos seres humanos, pero yo hoy no estoy hablando de errores. Yo hoy lo que siento es que tenemos que seguir adelante, tenemos que acompañar, rodear al alcalde encargado, luchar para que Dos Quebradas siga adelante y en ocho meses que falten se puedan ejecutar temas importantes y fundamentales para el desarrollo de ese municipio. Gracias por ver el video.